Así es, Blooderman en otro video de Wild Rift, esta vez vamos ADC con Ezreal, una ADC que me gusta bastante, me recuerdo un poco a Nasus porque farmeamos básicamente con la Q y en late game si llega a ser bastante pesado. Vamos justamente contra una Jinx, lo que no me gusta es que veo que están llevando una Kali, un Gary en jungla, o sea es una combinación, lo que no me gusta es que en mi equipo pues hay una Saiya, yo le pedí primero la botlane pero ya ven que aquí en solo Q es, pues aunque ellos no quieran, ay no, de nuevo contra otro Brand. Eso me está chocando, me está chocando este campeón, lo están piqueando demasiado, pero demasiado, o sea me acaban de tocar tres partidas con Brand y yo pensando que lo van a llevar midlane y lo llevan, lo llevan este botlane, lo llevan soporte, Brand soporte y ya la va a matar a la Jaya, no, no la, qué bueno que no la mató, qué bueno que no la mató. Ok. Serio, me está molestando mucho que lleven a Brand, o sea si es bastante, ay agarró para colmo, agarró las moras, agarró las moras, no, 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 este a ver si no se rinde el equipo, porque si es una composición, tenemos uno con problema, que está entre AFK y, tenemos uno que está medio AFK, uno que está medio AFK, luego tenemos a la Zaya, o sea es una composición, si la ganamos realmente va a ser un verdadero, verdadero milagro. Ya mató el Lee Sin, ya mató al Anun, 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 Anun. Cuidado, cuidado. Lágrima de la diosa y la espada larga. Vamos con cuidado. Quien no me digas que la segunda aquí la lleva a la Akali. Ah, y la que es de Akali y Brand son dos campeones bastante molestos, eh, y aunque mi compañero lleva a Brand, pues es un personaje bastante molesto. Aquí vamos a tener que farmear con el Ezreal. Buena. Buena. Ay, Dios mío. Buena. Buena. Cuidado. Buena. Buena. Buena, ahí está. Buena. Buena, le atoramos el combo. se la llevó el I-5 pero buen gankeo a ver si puedo agarrar las moras de aquí, el Garen va jungla, si es posible llevar un Garen jungla si lo he visto pero aquí en Wild Rift no lo he visto, todavía hay muchas cosas que ver en Wild Rift porque realmente nunca había visto un Garen jungla aquí y ya la mató, por eso me choca el Brand buen farmeo por eso me choca, me choca a Brand, porque o sea Brand Brand te castra pero te castra un montón 1300 y las botas tu equipo, bueno menos mal hemos rotado el heraldo de la grieta, eso estuvo bien y el Nunu y Willops nos destruyen la primer torreta no, 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 quítate, 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 ay wey bendigo Brand, como odio ese campeón, como lo detesto está muy roto ahorita, está muy roto, es un campeón que está muy roto es un campeón que está jodidamente roto pero roto a más no poder o sea, la verdad está roto y no, no puede ser, no le hemos hecho daño ni a las torres la Irelia, no sé si está AFK o qué le pasa pero no, como odio, como odio ese campeón a Brand, como lo detesto, lo odio luego la Zaya haciendo pictrol o sea, es que esto es lo que no entiendo gente si tú ganas la línea, le estás diciendo desde antes que tú vas a ir ADC que tú vas a ir ADC y les ganas la línea, les dices por todos lados que tú vas a ir ADC y luego ellos para colmo se piquean todavía el ADC cuando tú ya, tú lo pediste, tú lo ganaste y pues ya, o sea, no lo entiendo buena, buena del Brand, buena del Brand, es lo irónico buena del Brand, buena del Brand, buena del Brand, buena del Brand a ver, yo voy contra la Jinx buena buena, tirándole todo el combo al Jinx ok, tiran vamos por el dragón ven Lee Sin, Lee Sin, ven wey ven, me dijo Lee Sin tú eres la jungla y ven, no estamos yendo a la jungla sin ti llévatelo, llévatelo, llévatelo buenísima no, 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 ay, casi me dejó bien tocadísimo me dejó bien bien tocadísimo, me dejó tocadísimo no le, no, no me lo imaginé me dejó tocadísimo pero tocadísimo que me dejó ese Gary su Dario Glacial me dejó tocadísimo voy a hacerme puño de hielo para ralentizarlos un poco me dejó tocadísimo ese, ese Gary me dejó tocar pero tocadísimo aún no solo de vida aún no solo de vida me dejó quítate Brand, Brand, quítate porque te van a matar te van a matar tienes bien poca vida buena, 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 buena no solo de vida no, no hagan team fight no hagan team fight no hagan team fight porque no estamos ni Lirelia ni yo a ver ahora están haciendo retos y la Zaya, la Zaya buenísima del Brand Buenarda los está haciendo retroceder porque eso es bastante épico un Brand está haciendo retroceder a 4 a 4 buena de Lee Sink mal por mi ultimate que salió muy tarde pero buena, buena o sea los está está un Brand está haciendo retroceder a 4 a 4 jugadores eso está bastante bien eso está bastante bien no está no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. El Nuno. De Torres vamos igualados. Vamos igualados en Torres. Vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Ay, esa bolita de fuego, esa bolita. Cómo me choca esa bolita de fuego, esa bolita, esa mendiga bolita de fuego. Cuidado, cuidado. La Saiya, la Saiya no sé qué tanto está haciendo en top. En botlane, digo. No sé qué tanto está haciendo en botlane, la verdad. Ah, ya nos destruyeron la de en medio. Chintrolas. Chintrolas. Es que con Israel sí es medio difícil sacar las kills, nada más es aplicar, es aplicar el combo que es Q, que es segunda, tercera, primera, autobase, primera, básico. Y ataque básico. Buena. Y sin la base. Bueno, nos hicimos al dragón de la nube, voy a regresarme por más objetos. Es otro vampírico. Con cuidado, vamos con cuidado, con cuidado. Está arriesgando el Nuno y Willow. Nuno y Willow se están arriesgando. Cuidado, cuidado, cuidado. ¿Dónde está el Isin? ¿Dónde está el Isin y el Bran? ¿Dónde están? El Isin y el Bran. ¿Dónde están el Isin y el Bran? Bueno, están tocadísimos, están tocadísimos. Buena, 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 buena. Pensé que yo me lo llevaba, pero no. Buenísima, segunda, aquí la Garen. Buenísima. Buenísima, buenísima. Buenísima, buena, buena, buena. bastante bien y el baño y team falleci y falleci y falleci pero una ley sin matar lo paraliza lo paraliza lo paraliza lo buena bueno no puede ser no puede ser bueno así me lo llevo si me lo lleve me lo lleve buenísima me lo lleve me lleve al brand me lleve al escurrid y sobran me lleve a lo escurrid y sobran de las patas buenísimo buenísimo un buen día me lleve al brand me lleve al brand hoja del rey arruinado y espada larga buenísima 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 buen buen ardo es así buen ardo bueno picar de picarda nos llevamos al brand es que va la ultimate y luego ya nada más le metemos otro básico y cuya se murió nada más un básico y ya habrán se murió buena 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 si me lo llevo si me lo llevo si me lo lleve también si me lo lleve asesinato doble buenísima ahora si dicen ya ya no hay que preocupar dicen no hay que preocuparnos de la real real no hace no hace daño no hace daño no hace buenísima asesinato doble buenísima que se marcó la irelia buen arda buena epicardo que digo buen arda diría epicarda buenísima a los Buenísimo, buenísimo Vamos por el dragón de la montaña Vamos por el dragón de la montaña Ah, ya se lo estaban haciendo Los canijos Ya se lo estaban haciendo Buena Buena, nos llevamos al gare entre las patas Torreta enemiga destruida Vamos, activa el smite, activa el smite, activa el smite, activa el smite Buenísima, invencible Nos sacamos un invencible Buenarda, buenarda, buenarda Déjame una, déjame una Nos sacamos un invencible Buenísima 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 esta partida Siete, uno, doce Siete, uno, doce Torreta buenísima Uff Es que el garen de vía de seguro decía No va a pegar nada El real no va a pegar nada No va a pegar nada Es lo que seguro pensaba el garen Que decía No va a pegar nada El real El real no va a hacer nada Y mega sorpresa Mega sorpresa Que se llevó Es lo que yo pienso que decía Que el es real no se iba a llevar nada No se va a llevar nada Buenísima 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 Buenarda Ah no, vamonos, vamonos, vamonos Que dice el brand Vamos, que dice el brand Es que no quiero pelear contra el brand No quiero gastar mis balas contra el brand Mejor las gasto con el garen Mejor las gasto con el garen Buena, 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 buena Buena quit Buena, last quit Adiós, Nuno y Willow Adiós, Brand Torreta destruida Buenísima Buena 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 Tenga viejo sabroso Tenga viejo sabroso Buenísima Buenísima partida Nos la llevamos con Es real Buenísima Muy buena partida Nos la llevamos con es real Gente espero hayan disfrutado el video Tanto como yo disfruté haciéndolo Nos llevamos la partida Con es real Nos la llevamos Una partida bastante picarda Bastante picante Pero bastante satisfactoria Ya somos nivel 29 En el paso salvaje Buena partida Buena partida gente No fuimos el MVP pero Tercer lugar bastante buena la partida Les hablo su colega Si les lo da hermandecendoles un gran día